Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta si al finalizar el vídeo os ha parecido interesante. En fin, vamos a ir con la primera noticia y es que la tenemos por aquí donde nos dicen que OKX ha agregado 1,7 millones de la criptomoneda de Bown para convertirse en el décimo tercer poseedor más grande. Como estamos viendo por aquí, podemos llegar a ver las transacciones y demás y nos dicen la ola de acumulación comenzó después de que OKX lanzó un evento de votación especial que invitaba a los usuarios a votar por sus proyectos de token meme favorito para que se incluyeran en el intercambio. El evento de votación presenta 5 de los tokens meme más populares incluidos el token de RBDOTCH, luego por aquí tenemos Bown, Bown, Optimus y por aquí tenemos también a Pepe. Y en este caso parece ser que por el momento ha estado ganando la criptomoneda de Bown. Que al momento de ahora, si la vamos a buscar, podemos llegar a ver que de haber estado por encima del top 100, es decir, creo que estamos en el 95, 96 o 97, algo por el estilo, pero de repente estamos casi en el puesto 150 con un precio de 0,93. Así que sí que es verdad que en estos últimos tres meses, igual que habíamos tenido un fuerte pumpeo, hemos vuelto a tener una caída bastante interesante. Veremos a ver si conseguimos que al finalizar este mes o en muy poquito tiempo, volver otra vez a estar en esos máximos históricos y estar en una posición muchísimo más elevada y muchísimo mejor de la que tenemos a momento de ahora. Aunque eso se está complicando ya que Bitcoin no para de desinflarse y lógicamente cuando Bitcoin cae, da igual que hayan criptomonedas que estén vinculadas a su precio o altcoins que no quieran saber nada, es exactamente igual. Cuando Bitcoin cae, todo el mercado acaba explotando y acaba tirando hacia la baja. Lógicamente, exceptuando alguna que otra excepción, pero por norma general, todo acaba cayendo. Como podemos llegar a ver, Bitcoin ha pasado de los 30.000 hasta los 27.000 dólares y en este caso tenemos a Shiba Inu intentando luchar por encima de los 1.032 puntos. Veremos a ver qué es lo que llega a ocurrir con estas dos criptomonedas, pero de momento tenemos buenas noticias ya que poco a poco las van listando en nuevos intercambios. Por aquí tenemos esta de aquí donde nos dicen que ahora mismo los usuarios van a poder llegar a comprar oro con Shiba Inu. Como veis, BitPay se compromete a ofrecer a los inversores oportunidades para realizar compras diarias con Shiba Inu y otros activos digitales. El renombrado proveedor de servicios de pago ha presentado recientemente varios métodos para que los inversores compren oro utilizando Shiba y otros criptoactivos. Como estamos viendo por aquí, este es el mensaje oficial donde nos dicen que también convierta sus criptomonedas en oro. BitPay le permite comprar oro de comerciantes acreditados con Bitcoin y cripto. Ya sea que desee protegerse contra la volatilidad, diversificar su cartera o poseer metales preciosos, BitPay lo tiene cubierto. Así que quien quiera, a día de hoy vamos a poder llegar a comprar oro con Shiba Inu. Me parece una maldita locura. La siguiente noticia la tenemos en este apartado donde nos dicen que el activo más negociado de Shiba Inu ha llegado a ser principal dentro de un intercambio en India, que básicamente hemos llegado a superar incluso a Bitcoin. Como veis, informes recientes indican que Shiba Inu ha seguido atrayendo una cantidad significativa de atención de los inversores, siendo India un mercado particularmente activo para el, básicamente para la cripto, en un desarrollo digno de mención con Switchcoin. Una de los intercambios más grandes de la India informó que Shiba Inu fue el activo más negociado con más frecuencia en su plataforma durante la semana anterior. Como podemos llegar a ver por aquí la imagen, incluso han llegado a superar a Bitcoin. Una locura, o al menos es así como yo lo quiero ver. Y es que a día de hoy estamos llegando a ver como Shiba Inu se está convirtiendo en una moneda popular en varios países, estamos viendo como está llegando a lo más alto y simplemente vemos como incluso dentro de exchange y de plataformas empieza a estar en puntos bastante interesantes. Así que poco a poco, a pesar de que por el momento el precio no nos esté acompañando, Shiba Inu está haciendo todo lo posible por intentar mantenerse y seguir hacia arriba. La siguiente que tenemos es esta de aquí, donde como veis lo que os decía con el precio se estima que vamos a seguir aguantando por encima de los 1000 puntos, pero según análisis técnicos y demás se espera de que Shiba Inu pueda llegar a acabar teniendo un pumpeo bastante interesante y que podamos llegar a tener para el 2025 unos 4930 puntos. Y eso significa que la cripto puede llegar a tener un 380% de beneficio desde ahora al 2025. Es decir, tener casi un 300%, perdonad, un 300-400% en cuestión de dos años. No está nada mal si llega a ocurrir esto. Lógicamente muchos de vosotros vais a estar contentos, pero sí que es verdad que creo que con todo lo que se viene de Shiba Inu y demás es probable que el pumpeo pueda llegar a ser incluso muchísimo mayor. En esta semana hemos estado viendo como Binance ha eliminado a Shiba Inu de la zona de innovación dejando ver que realmente confía en Shiba Inu y que lo ve un buen proyecto. Básicamente para intentar evitar que la gente lo siga viendo como una cripto donde a lo mejor no hay que invertir. Y esto directamente nos da que ver de que ya tanto Binance como Certik, que lo estuvimos viendo el día de ayer, están intentando hacer todo lo posible para que la gente deje de ver a Shiba Inu como una memecoin. Y esto realmente son grandes noticias. Shibarium Beta ha logrado un nuevo hito llegando a registrar más de 14 millones de carteras. Esto es un hito bastante interesante y un punto muy a favor ya que en su momento estábamos viendo como todo el mundo no paraba de criticar lo que viene siendo Shibarium y demás. Y el hecho de llegar a ver como hay más de 14 millones de billeteras que se han llegado a conectar dentro de la red nos hace ver que hay un cierto interés en todo esto y que el día de mañana cuando acabe saliendo a la luz es muy probable que acabe pumpeando. Como veis en Macedonia del Norte es el país que pues básicamente Shiba Inu está de moda. Todo el mundo está buscando esta criptomoneda por encima de cualquier otra. De esta forma podemos llegar a respaldar lo que os decía anteriormente de que ya no tan solo en algunos exchanges y demás estamos siendo lo más buscado sino que incluso hay países donde Shiba Inu se encuentra en el top 1 y le da exactamente igual todas las otras criptomonedas. Creo que esto es algo bastante bueno y que espero que siga ocurriendo ya que desde siempre hemos dicho que para que Shiba Inu acabe subiendo de precio lo que necesitamos es que vuelva a ser una cripto viral. De esta forma cualquier persona va a acabar invirtiendo y haciendo que el precio pueda llegar a estar subiendo de un día para otro. Como veis los activos más negociados en CoinSwitch han sido Shiba Inu junto con Dogecoin algo que creo que está bastante bien y que a poquito a poco nos enseña el gran valor que tiene esta criptomoneda. Y ya por último quería enseñaros que el token de Koyo Token que en estas semanas hemos estado hablando mucho de él puesto que ha llegado a eliminar casi el 10% de todo el dinero que se ha mandado a la quema en Shiba Inu viene de parte de este criptoproyecto el cual se ha llegado a crear hace muy poquito tiempo. Pues en fin, esta cripto quieren intentar tener un listado dentro de MEX Global en cuestión, atentos a esto, de tan solo un par de días o incluso semanas más. Es decir, en muy poquito tiempo es probable que tengamos a esta cripto por aquí dentro y esto es lo que puede llegar a hacer que lógicamente todas las quemas de Shiba Inu se acaben intensificando. Esperemos a ver si a pesar de que lo listen en grandes exchanges y demás siguen con su propósito de intentar hacer que básicamente pues Shiba Inu acabe reduciendo todo su supli. Y ya por último quería enseñaros que en tema holder seguimos sumando y espero que esto siga siendo así durante muchísimo tiempo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora con nuevas noticias de Shiba Inu. Un saludo y hasta pronto.